Chichua, 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 guagua, chichua, chichua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chichua, 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 guagua, chichua, chichua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Chuchuá, 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 guá, 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 chuchuá, chuchuá, guá, guá Compañía, brazo extendido